Música Yo quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez Yo quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez Música Como es un julio, al sagrado lugar, no es un sueño, no puedo escapar Un caño sin huesos en el suelo, alma en plena llorando Y bajo el brillo, brillo en la luna, alguien que ya no lo anda bien No quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez Música Música La luna brilla en silencio, y siendo necia lo guío Julio Surtera, todo se pudrió, muerto bailo y maldito estoy Y si los perros lloran en la noche, si tú escuchas no me puedes, soy igual No quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entiendan, en el interior, yo no quiero vivir otra vez No, 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 no Baby, no dame No, 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 no No, no, no